Música Tróquese con tu alma y me rendí Te vuelvo a mi patín, te lo tengo el destino Música Te habré que ganar la vida para merecer Tomaré tu mano y la estrecha de fueres en oración al cielo Te diré nunca y jamás me mereces Tu dulce mirada, la que me noticia Tu cara bonita y tu linda sonrisa Son las que me dan fuerza cuando estoy perdido Y las que me levantan si alcanzas a ver Al verte enamorada tú me garantices Que hace mi corazón que acelere de prisa Sois por tu gran belleza y de ti En este laberinto soy quien cierra tu piel Música Cuando dejo a tu hablar Fueron que en serio existe un dios No cabe duda en fue quien le mandó Una silla sin nada para que lo nombra La niña de mis sueños Música ¿Y quién la quiere mi niña hermosa? Música Es tu dulce mirada la que me noticia Tu cara bonita y tu linda sonrisa Son las que me dan fuerza cuando estoy perdido Y las que me levantan si alcanzas a caer Música Al verte enamorada Al verte enamorada tú me garantices Y hace mi corazón que acelere de prisa Pues por tu gran belleza Música Y está ahí rendido en este laberinto Y hace un gran ratito Música Cuando dejo a tu hablar Pero te proba Que el ser existe un dios No cabe duda en fue quien le mandó Una silla sin nada para que lo nombra La niña de mis sueños